Bueno, ¿es uno de los grandes ganadores de los últimos tiempos políticos de Mendoza? Digo, ¿de los últimos meses, por lo menos? No, lo que sucedió el domingo fue una definición de quién conducía al PRO de la provincia de Mendoza. Si el radicalismo quedaba definitivamente en las manos que tiene que estar, que es de los afiliados del PRO. Y Gabriel Pradines, que fue un justo ganador y es un gran dirigente con una gran proyección, es quien va a presidir los destinos del PRO en este próximo tiempo en la provincia de Mendoza. Ahora, el sector oficialista está diciendo, bueno, nosotros vamos a intentar que se impugnen estos resultados y entre los argumentos que ponen ellos hablan de, había seis escuelas en Luján que tiene menos gente y menos territorio que San Rafael y en San Rafael había una. Ellos armaron el operativo para que la gente fuera a votar más cómodamente, votara, y no se piantara de la fila como ocurrió en San Rafael. No sé si está al tanto de esa denuncia, de ese reclamo. ¿Qué responde? Lo que hay que decir primero que hoy el país y sobre todo la provincia de Mendoza está atravesando problemas graves, problemas importantes. Seguramente el oyente, quien está del otro lado, está preocupado por su pérdida de empleo, por ver cómo hace para pagar tarifas, en fin. Los problemas de la sociedad son otros hoy como para entretenernos demasiado en esto. Por eso me sorprende, y en esto lo voy a decir claramente, que sea la propia vicegobernadora de la provincia la que se haya ocupado casi obsesivamente de instalar esta mentira clara. Porque lo que hay que decir es que el PRO hace un año atrás fue intervenido por el PRO nacional cuando la inmensa mayoría de los, casi el 80% de los asambleístas locales, llevaron al PRO a la Unión Mendocina. Y luego, ustedes son testigos de esto que estoy diciendo, que lo hemos charlado muchas veces, como que de Buenos Aires vino la orden de lo capturaron, lo manotearon, entre comillas, y se lo entregaron a cambio a Mendoza. Pero no queda claro por qué más escuelas en un lado y tampoco hacen el otro. Más allá de si es algo que a la sociedad le importe o no. Bueno, porque la conducción del PRO ha estado en manos de estas personas hasta hace, no sé, 15 días en donde la Junta la tuvo que intervenir, el propio Partido Nacional nuevamente, porque no habían dejado de hacer trampas. Todas las que se les ocurrieron las habían hecho. Pero sigo sin entenderlo, Omar. Perdón, el tema de las escuelas tiene que ver, ellos pidieron en San Rafael, hasta donde yo tengo entendido, yo no he estado en el detalle realmente del tema, ellos pidieron en una sola escuela, porque creían que de esa manera iban a poder manipular a los afiliados de San Rafael. Después se dieron cuenta que no, que lo que había que hacer era simplificar en definitiva. Es más, se tenía que haber votado en escuelas. Y sin embargo, por razones que no se explican todavía, no se consiguieron las autorizaciones, se tuvo que votar en uniones vecinales, en club, una cosa realmente desagradable. Pero independientemente de eso, hubo un resultado el domingo y tiene que ser respetado. Y ahora, Omar, pensando en esta nueva conducción del PRO, que bien marcabas, están en manos de Pradines ahora. ¿Hacia dónde va el PRO de Mendoza? ¿Y por qué no hacia dónde va, según tu mirada, el PRO Nacional? Digo, porque mucho se especula con la idea de que si está Pradines conduciendo el PRO mendocino, probablemente genere una estampida dentro de Cambia Mendoza. ¿Es así? ¿Lo ves así? No, el PRO en la provincia de Mendoza va a resolver con solvencia, con independencia, con interconsulta, con diálogo, dónde se posiciona hacia las próximas elecciones. Lo que sí está claro es que ha dejado de ser una sucursal de otro partido. Aunque era un poco la discusión del domingo pasado fue esa. Fue casi escandaloso. Yo tengo algunos años en esto. Yo nunca vi el despliegue del partido de gobierno en las escuelas. Veíamos hasta, no sé, intendentes comprometidos personalmente, dirigentes muy reconocidos, autoridades legislativas de otros partidos, metidos en las escuelas el domingo para intentar torcer lo que era la voluntad real del afiliado del PRO de la provincia, que finalmente se terminó de expresar y puso al partido donde tiene que estar realmente. ¿Y al PRO Nacional lo ves aliado a la libertad de avanza, como están especulándose? Mira, hay algo que a mí me resulta interesante, que no es para charlarlo ahora, pero podemos tocarlo en otro momento, que yo creo que se está produciendo algo muy interesante en la Argentina y que lo inaugura el gobierno del presidente Milley, que es corrernos del histórico movimentismo que ha existido en el país. Esto significaba que un mismo partido por ahí tiraba para la derecha o por ahí tiraba para la izquierda, con pensamientos casi contrapuestos. Digo, Menem con Kirchner, por ejemplo. Sin embargo, todos amarrados bajo el paraguas del mismo partido, era el peronismo. Lo mismo ha sucedido en otras épocas con otros referentes. La alternancia en la tarea de gobierno es muy importante, pero para que haya alternancia lo que tiene que haber es reagrupamiento de las personas en función de las ideas. Con esto lo que quiero decir es que es casi, o debería de ser muy saludable para la Argentina, que encontremos la manera de que se pueda trabajar en conjunto el PRO, la Libertad Avanza, muchos partidos provinciales, el Partido Demócrata de Mendoza y tantos otros partidos que existen una enorme cantidad de partidos provinciales que coinciden con esta idea que le ha impuesto con mucha vehemencia el presidente Milley de una integración de Argentina al mundo desarrollado, al mundo democrático, una clara noción de la apertura de los mercados, una simplificación clara del Estado, baja de impuestos, en fin, llegar a ese esquema al cual han llegado los países que luego se han desarrollado. Quienes pensemos más o menos parecido, tenemos que tener el coraje y la valentía de encontrar los caminos para trabajar en conjunto. Bueno, ustedes ya están trabajando en conjunto, ¿no? Usted tiene un cargo a nivel nacional, Álvaro Martínez, que era el PRO, también está dentro del bloque de la Libertad Avanza. Sí, pero me refiero en forma estructural, ¿no?, hacia las elecciones del año que viene. Tenemos que tratar de encontrarnos aquellos que tenemos pensamientos parecidos, que no necesariamente tienen que ser iguales, pero más o menos parecidos, porque enfrente lo que hay es otra cosa, enfrente lo que hay es un mundo, digamos, liderado, si vos querés, por el kirchnerismo, que no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo, son aquellos que creen que el Estado es el que tiene que resolver todos los problemas, son aquellos que creen que a nivel internacional hay que asociarse con dictaduras como la de Irán, como la de Nicaragua, como la de Cuba, como la de Venezuela. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero si ellos están de acuerdo y piensan más o menos parecidos, la izquierda extrema, bueno, que se junten en todo caso, y ahí es donde se va a dar una verdadera alternancia competitiva en las elecciones. Omar, ¿en qué quedó la Unión Mendocina? Hay también muchos reclamos desde acá, de ese movimiento que usted armó electoral, generó una gran cantidad de votos, pasó a ser la segunda fuerza, hoy hay quejas, hay voces que se quejan de la orfandad en que quedó, muchos prefirieron acompañar al Gobierno Nacional, otros prefieren una agenda muy mendocina, pero muchos reclaman a Omar Demarchi. ¿Qué pasó con esa fuerza local? No, bueno, la Unión Mendocina evidentemente fue un frente sumamente exitoso, porque convengamos que en solo tres meses captó el 30% de todo el electorado, a solo nueve puntos de quien ganó las elecciones, que no es poco, y eso habla de la necesidad en la provincia de Mendoza de que exista un verdadero equilibrio de fuerzas. Y la Unión Mendocina ha seguido cumpliendo ese rol a nivel legislativo local. Yo creo en lo personal, creo no estar equivocado, si digo que la oposición responsable, pero firme, en la provincia es la Unión Mendocina. Uno advierte que por ahí otros sectores se diluyen más, quedan más como que admirados por el Gobierno, y terminan metiéndose... Está hablando del peronismo, Omar. Pero en general. No, no, en general no, está hablando del pejota. Omar, pero si hablamos... No quiero ser ofensivo con nadie, simplemente quiero decir que la Unión Mendocina, me parece, es el verdadero espacio de oposición en este momento. Ahora, la Unión Mendocina, en el fondo, es un frente. Como ustedes saben, los frentes terminan el día de la elección. Luego hay que continuar nuevamente una articulación similar para reunirnos a aquellos que tenemos una visión parecida, una visión parecida de la provincia, para enfrentar juntos la próxima elección. Y seguramente la Unión Mendocina, esto lo veremos. Sí, hay algunos referentes que ya han decidido irse, de todas maneras, de la Unión Mendocina. ¿Cómo quedó su vinculación con Daniel Orozco? Y preguntarle, además, qué piensa sobre la última contratación que hizo para que lo represente el abogado burlando. Bueno, a ver, contrató una defensa técnica. Yo, la verdad, es que no me había enterado, me enteré después, pero bueno, es razonable que así sea. Lo de la Cera es un tema especial, ¿no? Que también merecería otro programa, porque fue un caso testigo de cómo cuando desobedeces a quien conduce, te ocurren determinadas cosas, ¿no? Porque yo no voy a juzgar a esta altura si hubieron desórdenes o no en la Municipalidad de la Cera. De hecho, hay una causa y se irán investigando. Pero la verdad es que hay un montón de otras causas, de otros municipios que son evidentemente graves, y sin embargo, nadie, nadie, nadie ha hablado. Sí, o sea, no... La Cera es un tema como que me gustaría, luego, si ustedes quieren, en el momento que ustedes lo quieran, hablar casi especialmente. Pero no niega que haya habido desórdenes. Bueno, yo no soy juez, eso lo resolverá la justicia, están... Ahora, Omar. ...a mano de los jueces, y lo resolverán oportunamente. Pero a nadie le escapa que Daniel Orozco... La verdad es que yo no quiero volver a hablar de este tema, pero me lo están preguntando. Daniel Orozco era el mejor intendente de la democracia, lo dijo el gobernador actual, lo dijo en el mes de febrero del año pasado. Y cuatro meses después pasó a tener todo tipo de denuncias... Claro. ...hasta y por haber. Sí, lo dijo en este mismo programa. ¿Y su vinculación con él cómo quedó? ¿Con quién? Con Daniel Orozco. No, es buena. No tenemos una conversación asidua, pero tenemos una buena relación, obviamente. Ahora, Omar, hay una cuestión que me parece contradictoria. Respecto a intendencias radicales, usted dice que hay una corrupción que directamente sale por afuera de la alfombra, que se puede ver a simple vista, que es palpable, que está a la vista de todos, y que puede ser, ¿eh? Tranquilamente. Ahora, respecto al departamento que era conducido por su compañero de fórmula, dice, bueno, no lo sé, puede ser, quizás haya algo. O sea, en uno se ve todo y en otro no le queda claro y tal vez sí, tal vez no, pero tiene una causa judicial o dos o tres gravísimas las heras. Pero has utilizado calificativos que yo no he usado. Bueno, está bien, está bien. Me dio esa sensación, que era la esencia de lo que decía. Acá hay corrupción por todos lados. Y en las heras, bueno... Pará, pará, yo te digo esto. Está, todo lo que se ha investigado está en la justicia, confío en que gran parte de la justicia, seguramente no toda, pero gran parte de la justicia conserva aún el valor principal del republicanismo, que es la independencia, y bueno, nada, esas cuestiones tienen que vendrirse allí y llegar a una definición. ¿Qué más querés que te diga? O sea, a ver, a buen entender, pocas palabras. Yo creo que es evidente que eso fue una represalia porque el ex intendente Orozco en su momento adhirió a la Unión Mendoza. Si el ex intendente Orozco, y esto corre por mi cuenta, no hubiera adherido a la Unión Mendoza, no estaríamos hablando de este tema ahora. No tengas ninguna duda. Es más, seguramente sería uno de los personajes fuertes del radicalismo en el Gran Mendoza. Bien. ¿Cómo leyó el resultado? Me parece, no, me parece. ¿Cómo le dice? ¿Cómo leyó, lo cambio de tema? ¿Cómo leyó el resultado de la primera bandera política del gobierno de mi ley? Muchos lo buscaron a usted para explicar qué estaba pasando con los vínculos legislativos y la búsqueda de consensos. Ve el vaso medio lleno, seguramente a esta altura, porque la ley salió, pero perdió mucho en el camino. ¿Hace una autocrítica respecto específicamente de esa ley, el itinerario que tuvo el decreto de necesidad y urgencia? Y uno no puede analizarlo sin evaluar los resultados finales. La verdad es que cuando vos tenés solamente 38 diputados del oficialismo sobre 257, y tenés solamente 7 senadores sobre 72, y la verdad es que se ha hecho un gran trabajo para poder obtener gran parte de la desregulación que implica la ley bases y también el paquete fiscal, que benefició prácticamente o beneficia básicamente a los gobernadores. No, se ha hecho un buen trabajo. Obviamente que siempre se cometen errores, por supuesto, y hay que enmendarlos, hay que corregirlos, pero se está en el buen camino. Argentina tiene que liderar finalmente un proceso de apertura internacional, de desregulación, permitir en serio que se genere un clima de confianza para que el sector privado invierta. Es el único motor capaz de generar empleo real y que la economía crezca. Fíjense el caso de Mendoza, yo no quiero hacer paralelismos, pero la provincia de Mendoza hace ya con este año 14 años que no crece. Y no podemos echar la culpa solamente al gobierno nacional anterior y demás. Absolutamente. Porque yo saco una cuenta. El radicalismo en la provincia gobierna o ha gobernado, por tomar un corte, suponete, en el año 2000, en los últimos 24 años, ha gobernado 17 años. Yo recién escuchaba brevemente en el último tramo la discusión esta que tenían con respecto al tema de la lucha antigranizo, ¿no? Y digo, esta empresa, AEMSA, fue creada en el año 2017 por el actual gobernador. Hace 7 años. Y supuestamente tiene un presupuesto de 6.000 millones de pesos por año. 6 por 7, 72. Cerca de 10. Bueno, cerca de... Bueno, más. Sí. Pero ¿cuál es la tesis? 70 millones, 70.000 millones de pesos, entonces, a valores de hoy, ha invertido, entre comillas, la provincia en esta empresa que, según el gobernador, hoy dice, entre hacer lucha antigranizo con aviones, es lo mismo que poner una cruz de sal en el piso. Lo ha dicho ejemplificativamente hace unos días. Digo, entonces, ¿cómo puede ser que se hayan tirado a la basura, según la visión del gobernador, 70.000 millones, que son más o menos como 70 millones de dólares? 70 millones de dólares. Es el 7% de portesuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo a esta altura estoy como que... Me cansa la improvisación. Hoy nos levantamos, hay que cerrar esta empresa. Ahora, Omar, le hago la última. Sabes que ya le hemos robado mucho tiempo. ¿Cuál es la postura, entonces, de ustedes? Porque si uno revisa, por ejemplo, a referentes como Jorge Difonso, que está en su espacio, en algún momento estaba en contra de la lucha antigranizo, como estaba planteada con los aviones. Esta mañana, Gabriel Pradines claramente estaba en contra de la decisión actual de Cornejo, o sea, a favor de la lucha. ¿Cuál es la postura de Demarkey? ¿Cuál es la postura de la Unión Mendocina, si es que tiene una sola? Estamos en contra de la improvisación. Está bien, pero sobre el tema, ¿eso quedó claro? No, 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 no queda claro. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Si vos vas a cerrar una empresa... Yo no confío, por filosofía, en las empresas públicas, porque quienes juegan de empresarios, que son empleados del Estado, suelen ser muchas veces punteros políticos puestos por los gobiernos, juegan a empresarios con la plata de todos nosotros. Cuando se equivocan, podemos hablar de IMSA, por ejemplo, cuando se equivocan, los que pagan los platos rotos, no es el bolsillo de ese pseudoempresario público que tomó decisiones. Pero no me contestas sobre la lucha, Omar. No, 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 es que tiene que ver, ¿sabes por qué, Julián? Porque lo mínimo que tendría que haber hecho el gobernador era haber generado una mesa de discusión, poner argumentos científicos arriba, evaluar cuál es el camino, y si decide cerrar esta empresa, que quizás yo pueda estar de acuerdo, lo que tiene que hacer es generar una gradualidad en el tiempo para no partir de la noche a la mañana diciendo esto, que lo cree yo mismo, no sirve para nada. Bueno, tomó el pelo siete años, o, bueno, no sé lo que viene para adelante. El camino era planificar, sentar a los mejores a discutir, escuchar, estamos en presencia, y lo digo con respeto por el gobernador, tendría que escuchar más. A mí me encantaría, por ejemplo, sentarme a hablar con el gobernador. Lo digo en serio, no es una ironía. Pero, ¿por qué? Porque yo me salgo de la vaina por decir, acá habría que haber hecho esto, o acá se podría haber hecho esto otro, y quizás estoy equivocado, pero no tengo a nadie enfrente con quien poder sentarme. Y no es conmigo solamente, no lo hace con nadie, no convoca a los partidos políticos, no convoca a los sectores empresarios, a los sectores sindicales. Escuchar, abrir la cabeza, porque si no pasa esto, que de un día para el otro te levanta y dice, vamos a cerrar a EMSA, que es la empresa esta pública. Escuchará a su gabinete, escuchará a sus ministros, y a su ministro, que es el que salió con esta idea. Es lo mismo, ahí hay una obediencia evidente. Tienen que escuchar a la sociedad, a todos los sectores, todos podemos aportar algo. Absolutamente, no, en eso coincido, pero 100%. No, en eso coincido, pero 100%. En eso coincido, 100%. Pero podemos aportar ideas erróneas, y estaría bueno que no, me está diciendo una tontera. Bueno, de acuerdo, charlemos, construyamos una provincia que pueda salir de los graves problemas que tiene hace mucho tiempo, y salir de esa ficción, que existe muchas veces fuera de Mendoza, que es decir que Mendoza es la meca de la república, que Mendoza no, Mendoza tiene muchísimos problemas. Los peores sueldos del país están en la provincia de Mendoza, por ejemplo. Entonces, digo, hay tantos temas para hablar, en lugar de estar todo el tiempo chicaneando con la obsesión. Y déjame decirte algo más. Hace mucho que no hablamos. Déjame un segundo hacer un comentario. No, porque no lo hayamos buscado. No, eso es verdad, eso es verdad. Pero estoy acá, es más, estoy en Buenos Aires ahora, porque los miércoles no puedo estar en Mendoza. Pero déjame decirte algo más. La obsesión por meterse en todos los partidos políticos. Lo que pasó el domingo, más allá del resultado o no del resultado, fue intentar capturar a través de su empleada, que es la señora vicegobernadora de la provincia de Mendoza, tratar de capturar un sello para meterlo en ese amontonamiento de sellos de goma que es Cámara de Mendoza. Es una visión, a ver, esto hay que discutirlo a profundidad, es una visión muy subjetiva. La vicegobernadora no es empleada de Correjo, es la vicegobernadora de la provincia. Tiene todo el derecho de querer pelear para ser la presidenta del PRO y Correjo tiene todo el derecho de querer meter al PRO a Cambio a Mendoza como estuvo durante mucho tiempo cuando usted era miembro y no dijo nada durante ocho años. Entonces, ¿cuál es? Es que no ha dicho nada. No, hemos planteado nuestras críticas siempre. No, digo, pero era parte del PRO de Cambio a Mendoza y no había problema con eso. Pero parecés cornejo defendiéndolo. No, me parece que hay que ver las cosas con una sola vara. ¿Por qué ahora está mal querer meter al PRO? Yo tengo mi posición, yo tengo mi posición. Déjame decirte una cosa más. El papel que ha desempeñado la vicegobernadora este tiempo ha sido pobre, pobrísimo. Una persona que me parece a mí no está a la altura del cargo que ocupa. Lo digo francamente, sin ironía a esta altura. Lo digo más bien hasta enojado, ¿no? Porque digo, con tantos problemas que tiene Mendoza, tantas leyes frenadas por salir, esta mujer obsesionada con la interna de un partido, para colmo, movilizada por punteros del radicalismo. Entonces, estas son las cosas que también tienen que cambiar. Yo recuerdo, Julián, vicegobernadores de la altura de Mario Abed, recientemente, que uno puede estar a favor o en contra. O Laura Montero, una gran vicegobernadora. O Carlos Ciurca, si querés, por tocar el justicialismo, que uno puede estar a favor o en contra. Pero eran tipos importantes, que se dedicaban. Que esta persona está ahí, viste, como viendo a ver a quién descalifica, a quién chica, y con mentiras. Me parece que uno se queda callado, porque la verdad es que yo no quiero entrar en ese barro. Pero Mendoza ha decaído mucho en esas fortalezas institucionales que tuvo en algún momento y que hoy, a la vista de todos, ha perdido. Omar...